...partidaria, representación jurídica, tienen gente que ha invertido dinero en el sistema agropecuario y en el sistema económico de modelos bancarios y de cambio de moneda, o sea... Y los tipos festejan, ahora sí, ahora ya le podemos hacer la cambio. Un argentino con otros venezolanos. Los venezolanos tuvieron una discusión política conmigo económica... No, pero los chabones, algunos reconocieron que el planteo que les estaba hablando sobre las cuestiones de monedas, de semillas, de las influencias bancarias, de las influencias económicas... Reconocían que ellos no me podían responder a las preguntas que yo les planteaba y que tenía razón. Y los chabones sabían de economía. Ahora le digo, ¿por qué vos me planteás el libre mercado en una situación donde la moneda patrón oro no tiene representación legal porque sabés que toda impresión es falsa porque no está respondida ni respaldada? Digo, o sea, si vos mismo estás reconociendo... Vos decís, el billete es petróleo y yo te digo, si el billete fuera petróleo no estaría regido por el patrón oro y no estarías hablando de keynesianismo ni de Adam Smith. Sí, pero es la idea de... no sé cómo explicarlo, pero... Bueno, sale un argentino con tres minas y dicen, ahora sí, ¿de qué está hablando el chabón? Ahora sí, ahora sí entra en la cama, ahora sí está... Dicen, ahora sí, porque ¿de qué estás hablando? Y los chabones hace mil años que vienen operando en mi contra en el propio edificio que estoy, en distintos lugares por donde yo laburo. La verdad que, francamente, me da mucha pena porque esto sucede de gente que se pone contenta de poder operar en mi contra en un contexto donde el país entra en una deuda impagable. O sea, les chupa un huevo todo. De diez amigos, yo pregunto y ocho me dicen que no lo votaron. ¿Viste? No lo votó nadie, pero ganó. Pero no es solamente eso. Después las feministas se están diciendo, se ponen muerte al macho. No ponen muerte al machismo, ponen muerte al macho. La que pone muerte al macho no tiene nada... Asciende, es el ascenso del matriarcado, se acabó el patriarcado. Digo, ¿vas a cambiar un patriarcado por un matriarcado? ¿Por qué no te pones una remera de Valery Solanas que diga yo le disparé a Andy Warhol, que era trolo, pero porque era varón. Digo, yo no soy trolo, pero ya que estás, si la cuestión es matar hombres, directamente ponete una remera de Valery Solanas, ¿no? Es una feminista radicalizada, lesbiana. No, esa no entienden, no sé cuál es el pensamiento que tienen, pero... Y después quieren que aborte todo el mundo, travestis, gays, lesbianas. No sé cómo van a abortar si ni siquiera tienen hijos, pero bueno. Claro. El aborto es que es el presidente, boludo, ya está. Yo estoy a favor de la ley del aborto, de la despenalización por la cantidad de pibas jóvenes que mueren. Porque existe ese lado. Pero me gustaría que hablan de la cantidad de pibes que mueren por una firma política, por una ley aprobada en el Senado, por un balazo de la policía metido por la espalda. O sea, digo, si tenemos que hacer la misma cantidad de marchas de muertos por una cuestión que por la otra, me parece que... Sí, pero país bananero. Más que país bananero, es un país tilingo, loco. Sí, pero el pueblo que no tiene memoria, ahí... Pequeño burgués y tilingo en su mentalidad, cuando en realidad a muy pocos le da para ser pequeño burguese. En comparación de referencia económica. Estamos a dos cuadras, vos sabés el lugar que te digo. Que tiene el sapo pintado ahí en la puerta de la discoteca, las inversiones que se hicieron, los movimientos de lavado de guita que se hacen en este barrio. La mayoría, no sé, es como decirte, quiere cagar más alto que el culo. Los mismos canas que van de civil a bailar al mismo lugar donde van las pibas que se la dan de feminista y terminan garchando con los canas que después las reprimen en las marchas. La verdad que es una payasada, no sé a qué están jugando. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Es una payasada. Sí, sí. Bananeros, somos los primeros, boludos, los bananeros. O sea, esto que yo veo, lo ves vos también, no es que es un invento mío. O sea, camino con gente de calle y hay un montón de gente que ve lo que estoy diciendo. No es que lo estoy inventando. Y digo, pero, ¿qué motivo hay para cagarse de risa? Los boludos que somos, nada más. Pero es como que yo digo, uno tiene que laburar y... Cuanta cabeza pueda pisar, pisala. No, a mí me parece una cagada esa. Creo que nos quieren hacer entrar en esa mentalidad del salve de ese quien pueda y eso nos mata a todos. No se sabe lo que decir, pero uno va a poner...